Bueno, pues ya vamos a salir del libramiento Sentinela Mexicali Y vamos a reunirnos ahorita A unirnos, no a reunirnos A unirnos a la autopista San River Colorado Mexicali Bueno, pues ya está haciendo hambre Y vamos a pararnos a comer rico Se los recomiendo, háganse cuenta Que van a comer igual que el 200 Económico y bastante Está como a 5 o 6 kilómetros aquí No, 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 no No, 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 no Ya me la va pasando, es aquí Bueno Enfrente, donde está ese camión están los mariscos Y al lado de la gasolinera Hay que cruzar Ahí está el restaurante Bueno, vamos a Cerrar todo Y vamos a comer, señores Porque sí, está haciendo hambre ¡Gracias! Gracias por ver el video.